Ella nació en Tailandia, siendo hombre y con el nombre de Faharanath Novantao, cuando era muy pequeño sus papás lo enviaron a un templo budista, esto porque no tenían dinero para mantenerlo. Fue ordenado sacerdote y durante seis años vivió en paz, pero fue gracias a la severa introspección que vivió siendo monje que se dio cuenta de que era mujer por dentro. Y tomó la decisión más importante de su vida, dejó el monasterio budista para iniciar su vida como mujer y ahora dedicarse al modelaje profesional. Llegó un momento en que ya no podía ocultar mis sentimientos, pensaba que si realmente era un hombre y por dentro, debía sentirme en paz. Tenía sentimientos femeninos, pero no quise decir nada porque sabía que la sociedad tailandesa no aceptaba abiertamente el tercer sexo, especialmente si se trataba de un monje, relató para la BBC. Así fue como poco a poco fue haciendo pequeñas modificaciones, como maquillarse por las noches, tomar pastillas anticonceptivas, su piel cambió y le empezaron a crecer los senos. Fue el momento en el que su familia se dio cuenta, y en un principio no quisieron aceptar su radical cambio. Yo solo le dije, mamá, soy yo, tienes que aceptarme como soy. Todavía soy una buena persona y un día estarás orgullosa de mí. Estuvo en el templo por un año más, pero por los problemas económicos de sus padres abandonó el monasterio y buscó trabajo como modelo y se mudó a Singapur para tener mejores oportunidades. Entonces empezó a llegar la fama con muchas campañas publicitarias, grandes agencias de Londres, París y Milán la contactaron y le ofrecieron trabajo como modelo. Hoy en día es una modelo exitosa y es considerada la mujer más hermosa de su país, además decidió compartir su historia a través de su cuenta de Instagram, su intención es apoyar a los transexuales que siguen siendo terriblemente criticados en varias partes del mundo. Me gustaría pensar que he ayudado a cambiar la forma en que se ve a los transexuales de mi país. Gracias. Gracias.